La Navidad Si contemplas a un niño recibiendo cariño Si vuelve a nefar es una señal de que ya llegó la Navidad Si oyes viñancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar Si todas las cosas traen recuerdos será porque llegó la Navidad Si una luz debe engala tu portal engalana No debes buscar es una señal de que ya llegó la Navidad Si oyes viñancicos a lo lejos Si oyes viñancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar Si todas las cosas traen recuerdos será porque llegó la Navidad Si una luz debe engala tu portal engalana No debes buscar es una señal de que ya llegó la Navidad Ve que ya llegó la Navidad Ve que ya llegó la Navidad No debes buscar es una señal de que ya llegó la Navidad No debes buscar es una señal de que ya llegó la Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video